Habíamos anticipado, Tano, que... Sí, tema del santo de la internet, vendría siendo el... Sí, en realidad fue beatificado este fin de semana, el día sábado, el Papa beatificó a Carlo Acutis, este italiano. Había nacido en Inglaterra en el año 1991 y falleció en el año 2006 con tan solo 15 años. Este chico en su corta edad, en esos cortos 15 años de vida, se dedicó a utilizar la palabra de Dios a través de internet. Le dio difusión a la palabra de Dios, le dio difusión a las festividades católicas, le dio difusión a la iglesia en general a través de internet. Pero además, después de fallecido, se le comprobaron en muy corto plazo y con muchas pruebas, un par de milagros muy pero muy llamativos. Típicos milagros curativos, de gente que recurrió a Carlo Acutis, que además está embalsamado. Y se lo puede ver en una, mira ahí lo vas a poder ver, en un ataúd de vidrio, donde se lo puede observar. Y además es el santo más moderno que tiene la iglesia. Y además lo que dicen muchos es que ha sido beatificado en un tiempo récord. Como los milagros son varios y se han podido comprobar a tan corto plazo, generalmente las investigaciones de la iglesia suelen ser mucho más extensas. Y en este caso, en estos 14 años, que hace que falleció Carlo Acutis, este italiano que residía en Milán, ya fue beatificado por el Papa. Y muchos hablan de que se puede llegar a convertir en el santo de la web, en el santo del internet, en el protector del internet. Siendo tan joven y haber utilizado las redes para beatificar, para acompañar, para llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Así que este fin de semana fue beatificado Carlo Acutis. No es el santo más joven, pero sí el que se ha llegado a beatificar con mayor celeridad. Tiene muchísimos seguidores. Muchísimos. Carlos Acutis. Muchísimos. Aquí en Argentina, muchísimos chicos que lo siguen. Hoy, si seguiría con vida, no llegaría a los 30 años. Sería ahí a punto de cumplir 30 años. Y bueno, llama mucho la atención la imagen es fuerte, ¿no? Verlo a él muerto, pero prácticamente intacto. Exactamente. Y tan joven, ¿no? Gracias, Rodi. 7.53 minutos de la mañana. Un grado de dos la temperatura. Nos queda...